Sinto plazas, el programa de la Universidad Nacional de la Universidad de Madrid. y adelante con el primero de los bailes 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 Muy bien, gracias. Bien, como nos vamos en la categoría B, en las finales de Nosteen Correire, vamos a poner el pepeo, que es el más bienes. Y adelante, el más bienes. ¡Gracias! 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 Espíritu Santo de Dios, asimak en tu cul是什麼. Slide 3 Ahora vamos a volver el cuarto, el segundo cuarto. Preparados, vamos allá, si no podemos. Preparados, vamos allá. Preparados, vamos allá. Preparados, vamos allá. Ahora sí, solo se queda un baile. Vamos a esta final. ¡Gracias! Bien, vamos a ver ese cuister último en los bailes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!